¡Pat! ¡Pat! ¿Qué? Hoy firmo el contrato de mi libro, cariño. ¡Fabuloso! Sí, fabuloso. ¿Salgo yo? Pues claro que sales, porque eres mi amiga de toda la vida. ¿Quién era de mí, Eddie? Cariño, aún no he acabado el libro. Pero será una peli, cariño, porque va sobre mí, ¿no? Y ya sabes, las relaciones públicas, más importante de la moza. Sí, fabuloso. ¿Quién era de mí, Eddie? ¿Jane Fonda? Fíjate, me he puesto células madre y hasta me he inyectado sangre de un niño de dos años y aún tengo esta cara. Tienes que ponerte sangre de feto, Eddie. Un chorrito de placenta, cariño. Ponte al día, cariño. Ponte al día. Quiero salir de aquí, pero no quiero pasar por ese espejo enorme. Creo que oficialmente puedo decir que estoy más gorda de perfil. Cariño, no necesitas espejos, yo soy tu espejo. ¿Qué tal estoy? ¡Fabulosa! ¡Gracias! Ven. Tienes que mover esto. Sí, llamaré al decorador. ¡Fabuloso!